El punto, la coma y el punto y coma. ¿Por qué son tan importantes? La forma adecuada y el uso correcto de los signos de puntuación al momento de escribir permiten una mejor comprensión lectora. Permiten organizar las ideas y darle orden a las oraciones primarias o secundarias. La claridad en las pausas y entonación permitirá un buen análisis y comprensión de textos a quienes leen. El punto, el punto indica una pausa y hay tres tipos de punto. Punto y seguido, se usa para separar dos ideas que forman parte del mismo párrafo. Luego de un punto y seguido, se continúa escribiendo en la misma línea. Ejemplos, y de repente recibió una llamada. Punto y seguido, era su hermana. Número 2 Este año iremos de vacaciones a Europa. Punto seguido, la semana que viene voy a sacar los pasajes rumbo a España. Punto seguido, tengo entendido que es el destino más económico. Punto y aparte, sirve para separar párrafos. Punto seguido, usualmente se habla del mismo tema. Pero al ser distintas ideas, se pueden colocar después de un punto y aparte. Ejemplo La observación parece confirmar, en efecto, que las estrellas nacen en grupos numerosos que después se dispersan. Punto y aparte. Por ejemplo, se ha observado que en el interior de las nubes moleculares, la existencia de decenas de estrellas en formación. Punto final, se encuentra iniciando al final de un texto. Ejemplo Y esa fue la historia de cómo mis padres se conocieron. Punto final. Ejemplo 2 Saludos para todos. Punto final. La coma La coma es un signo de puntuación que marca una pausa más breve que la del punto. Se emplea para separar ideas de una oración. Estas ideas pueden ser partes de una enumeración. También pueden ser explicaciones breves que interrumpen la idea principal de la oración. Ejemplos 1. Me gusta desayunar galletas, coma, leche, coma, jugo, coma, pan y mantequilla. Aunque mi madre siempre me dice que es mejor merendar. Plátano, coma, naranja, coma, aguacate y pan integral. Ejemplo 2 En el zoológico existen varios animales, coma, estaba en el tigre, coma, el león, coma, el oso de anteojos y muchas aves. Me gustaron todos, pero mis favoritos fueron el tigre, coma, el león y las aves. El punto y coma Marca una pausa más grande que la coma y más pequeña que el punto. Generalmente, el punto y coma separa dos ideas diferentes, expresadas en frases también diferentes, dentro de la misma oración. También se usa el punto y coma para separar enumeraciones cuando al menos una de sus partes ya lleva comas. Ejemplo Me encontraba en mi casa cuando llegaron Camila, mi hermana, punto y coma Susana, mi cuñada, punto y coma Jimmy, mi sobrino y Ana, mi madre Es momento de recordar Empecemos El punto El punto indica una pausa y hay tres tipos de puntos Punto y seguido, punto y aparte y punto y final Punto y seguido Se usa para separar dos ideas que forman parte del mismo pablo Luego, punto y seguido Luego, punto y seguido se continúa escribiendo en la misma línea Punto y separa dos ideas que forman parte del mismo pablo Punto y aparte Punto y aparte Sirve para separar párrafos No era tan difícil, ¿verdad? Y recuerda que la mejor forma de aprender es leer Chao, chao y no te olvides de lavarte las manos Punto y seguido No la falta No la falta Gracias.